Buenas noches. Yo estoy escandalizada con esas noticias que presentan a ese grupo como que tenían arma de alto calibre. De alto calibre no es verdad. Estaban en el terreno de la sucesión de Rafael Alonso, de la cual soy la abogada de esa partición. En ese terreno está Nayo Alonso, uno de los detenidos. Ese grupo puede que tenga, porque no digo que sean santos, pero puede que tienen sus antecedentes y no todos, porque ahí se están dañando también reputaciones de jóvenes que no están en nada de eso que ellos alegan ahí. ¿Cómo es posible que aprecen ocho y hay solo tres armas? Y todos están acusados. Hay un joven que vive ahí, que llegó de su trabajo y está siendo publicado como delincuente. Ellos estaban ahí tranquilos, no tienen orden de arresto, no tienen orden de conducencia. Están en la zona donde viven. Yo le estoy enviando un video de cuando la policía llega, entra a la propiedad privada dirigidos hacia esa propiedad por gente interesada en que ahí no opere una mina de arena, la cual tiene título de propiedad a nombre de Rafael Alonso. Certificación de solo Rafael Alonso es propietario. Licencia de medio ambiente para extracción. Antes de yo volver al lugar, estaban abriendo los vehículos, las mismas policías, ya los muchachos estaban con grilletes en una camioneta, ni siquiera en presencia de ellos, ni de un abogado que los represente. Cuando yo me identifiqué, me dijeron, vaya al destacamento y allá hablamos. Y duraron dos horas para llevarlos a ellos allá. Y luego que estaban allá, no me permitieron hablar con él porque ellos tienen su tiempo para hacer su investigación. Cuando los remiten a la base, tampoco me dicen, espere afuera que le avisamos, pero no me avisaban. Entonces, cuando yo quería entrar, me bloqueaban. ¿Dónde está la justicia? El hecho de que ellos tengan antecedentes no quiere decir que en ese momento tenían esas armas. Esas armas no estaban en su cuerpo. En el video se ve. Cuando se levantan las ropas, no tienen nada. ¿Cómo aparecieron? Por arte de magia. ¿Cómo la policía apareció por arte de magia en el mismo momento en que ellos están en el terreno sentado compartiendo? Porque son amigos de un dueño de esa tierra y yo estaba ahí. Me ausenté, pero volví. ¿Qué está pasando? Hay una compañía minera que no quiere competencia porque se abarata los costos con la competencia. Ustedes lo saben. Esa compañía minera está al frente de esa tierra, en el área del frente de la tierra. Hay un joven que vive ahí en una casita que llegó de su trabajo. Es un venezolano que llegó de su trabajo y lo montaron. Y ya está publicado en las redes como parte de la banda Los Trinitarios. Ahí hay un joven que trabaja con su padre en una fábrica de ventanas y en su tiempo libre hace taxi, trabaja taxi. Y ahí está ya con la reputación dañada. Ya esas dos personas no van a conseguir trabajo. A lo mejor ni siquiera en los lugares van a querer que vivan. Todo gracias a la publicación que sube la policía. Incluso el destacamento subió la foto de armas y la foto de ellos antes de someterlo a la fiscalía. Esto ya hay que terminar con eso. Hay ese abuso que hacen, dañando reputaciones. Vamos a suponer que una persona delinqueó y no puede ser juzgado ya por el caso anterior. Tiene que ser juzgado por el actual. No se puede traer que la noticia diga del caso Discovery, porque ese caso es particular. Este otro caso y ellos no tienen un caso. Ellos suben todo eso a la prensa porque mañana se le va a conocer medidas de coerción y los magistrados, cuando hay algo público, quieren aplicar la ley. Esa compañía minera se llama Colonia Las Arenas y ha participado en la partición de bienes de Rafael Alonso con contrato que el Inasif lo declaró falsos, alterados. Porque ellos elaboraron contratos, aparentemente en la parte atrás de su oficina, para venir a decir que tienen propiedad ahí, pero el Inasif se lo declaró falsos. Y no solo eso, en esa ocasión recusaron al magistrado y la corte de apelación le falló para que el magistrado continúe el caso y no estaban conformes. También recurrieron esa decisión de la corte ante la Suprema y la Suprema volvió y le dijo al magistrado que siga el caso, porque son insistentes. No querían que el sobre con el informe del Inasif se abriera. Colonia Las Arenas, de Inmobiliaria Corfisa, ellos dirigieron ese operativo. Aquí dice la corte que Inmobiliaria Corfisa, Brinio Ramón Núñez y Marilín Núñez, los cuales en Santiago son muy conocidos y no por ser buenos, sino porque tienen muchas demandas relacionadas con tierra minera, que no pueden accionar en contra de esa tierra porque no tienen derechos registrados ni individualizados hasta que los herederos lo tengan. Nosotros los abogados entendemos que los destacamentos policiales deben tener en su interior una oficina fiscal para que este tipo de abuso no sea cometido. Ellos no son santos, pero en ese momento no estaban siendo buscados y no estaban delinquiendo y esas armas tampoco se las encontrarían a ellos, porque eso no tiene la seguridad de que sea de ellos, porque ahí se ve en el video que yo les mando, que ellos se levantan la ropa y no tienen nada, que nadie corrió, que todo estaba en calma y en tranquilidad. Y estos agentes entran a una propiedad privada sin un magistrado fiscal presente. ¿Cómo es posible que estén publicando eso cuando la constitución establece que todos son inocentes hasta que se demuestre ser culpables? Y los casos, aunque tengan antecedentes, se deben juzgar casuísticamente. ¿Qué quiere decir? Que cada caso debe ser visto con particularidad, sin influenciarse con casos anteriores. Y eso no está pasando, porque la policía está publicando incluso seis celulares. ¿A dónde se ha visto que los celulares son ilegales? ¿A dónde hay ocho apresados haya ocho celulares en normal? ¿A dónde se ha visto eso? ¿Qué ocho apresados y ellos ponen tres armas, sin saber cómo la obtuvieron? ¿A dónde se ha visto? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde aplican ellos el derecho? ¿Dónde respetan la constitución? Aquí hay una sentencia de la Suprema Corte que le rechaza la recusación que hicieron al juez en el momento en que iban a abrir el sobre del Inasif. Los recusaron para evitar la apertura del sobre del Inasif, porque sabían que los resultados venían falsos. Han parado en contratos falsos. Querían entrar como propietarios en ese terreno de los Alonso y no se le pudo dar sus... Entonces, como legalmente, ellos no pueden accionar porque no tienen derecho a registrar. Ellos lo que hacen es que cogieron la Junta de Vecinos para que se pongan en contra de la apertura de la mina y han hecho reuniones con prensa diciendo, no mina, no camiones. ¿Qué más han hecho? Pues, para mí, entender cómo es posible que esas personas están ahí sin tener orden de conducencia y la policía viene y se los lleva cuando hay un ambiente tranquilo. No me digan que flagrante delito porque ellos no tenían arma en la mano y no había un conflicto social tampoco. Como me dijeron en el destacamento, equivocadamente. Entonces, lo están pintando como que a una banda se le apoderaron armas de alto calibre. ¿A dónde está la cadena de custodia de esas armas de alto calibre? ¿Quién las tomó y cómo las llevaron? No lo explican porque no hay explicación. Y ya está bueno. Tiene permiso de INSTRAN para tránsito de camiones. Permiso del ayuntamiento con sus impuestos pagos. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están ahí sentados porque yo estaba desde el inicio. Me ausenté dos minutos cuando me llamaron. La policía nos tiene preso. El lugar está tranquilo. En el video se ve que la policía llega, entra a la propiedad privada sin orden de conducencia, sin la presencia de un fiscal. Le levantan la ropa, no se ve arma. Ahí no hay nadie que se mande corriendo, señores. Es verdad que ellos dicen que había arma de alto calibre, pero ¿dónde estaban? Porque de acuerdo al acta de acusación, dicen que estaban tiradas en la tierra. Pero, señores, eso es lo que ellos dicen en un allanamiento sin la presencia de quien protege los derechos del ciudadano, que es el procurador fiscal. En un destacamento, el de Mari López, en donde no hay una oficina de un magistrado fiscal que pueda proteger los derechos de esos ciudadanos. Si tienen antecedentes, pero en ese momento no estaban siendo buscados y el sitio está tranquilo. ¿Cómo es que la policía, cuando ellos ahí no viven, simplemente estaban ahí reunidos, va directamente a ese lugar en esa hora específica y ese día específico? Claro, dirigido ¿por quién? Por alguien con interés comercial en que esa mina no abra.